hola mi gente linda mi gente hermosa una vez más bienvenidos a su canal de filósofo 777 esto que hemos vivido en estos días con el personaje de ales saab es digno de una película de hollywood hay un entramado impresionante que pareciera que viniera directamente del séptimo arte saliera desde una pantalla directo a venezuela la captura la entrega la traición por parte de boliche todo lo que ha ocurrido en esta trama el contra el haber sido contratado el grupo de mercenarios 10 millones de dólares para que lo rescaten o lo hagan morir el detenido pide que lo lleven a exámenes médicos y psiquiátricos para constatar que no tiene ganas de quitarse la vida por si llega a aparecer fallecido por si lo fallecen por así decirlo y hoy bombas antes de esto no podemos dejar de hablar del grito de ineptos que le dijo a sus abogados cuando los despidió por ineptos al mismo tiempo en que estos abogados ineptos ya habían introducido una apelación en fin abogados despedidos nuevos personajes contratados jueces de película corruptos traídos a la escena y hoy aparece la siguiente información muy interesante y es el fiscal escuche fiscal que procesó a manuel noriega nada más que ese está lanzando una alerta mundial diciendo señores estén listos porque al saab se puede escapar richard gregorio un curtidor exfiscal que trabajó en los casos contra miembros del cartel de medellín teme que no sea extraditado a los eeuu y en una entrevista con la voz de américa dijo el día de hoy que hay muchas posibilidades de una fuga utilizando pues obviamente a los mismos mercenarios que les acabo de hablar en la introducción y que ya le comenté con más detalles en un vídeo anterior en su carrera como fiscal en los eeuu el doctor richard gregorio ha visto las épocas más oscuras de la historia latinoamericana en entrevista a la voz de américa habló directamente de alex saab durante el boom del tráfico de la cocaína y trabajando en la oficina del fiscal del distrito del sur de florida este personaje lideró las investigaciones contra los miembros del cartel de medellín y del clan de los ochoas en 1989 presentó los cargos contra el dictador panameño manuel noriega quien cumplió su condena en los eeuu hace dos años antes de jubilarse trabajó en casos sobre lavado de dinero relacionados a venezuela el nombre de saab acusado por el gobierno estadounidense de lavar más de 350 millones de dólares apareció varias veces en los casos en los que trabajó el doctor richard gregorio aunque los cargos fueron presentados en manhattan la voz de américa habló con el fiscal de 73 años de edad sobre el señor saab sobre venezuela y sobre el narcotráfico en américa latina cuando se le preguntó dónde comenzó a ser mencionado alex saab y por qué el doctor dijo lo siguiente no puedo mencionar los casos específicos pero su nombre era mencionado en discusiones sobre personas que estaban involucradas en lavado de dinero basado en comercio en transportar bienes e intercambio de divisas en el mercado negro estas actividades fueron y son un problema real para venezuela para el régimen de hugo chávez lavar dinero por medio del lavado basado en comercios fue un gran asunto y esa es la especialidad de saab que le llamó la atención del caso de saab le preguntó el periodista el doctor fiscal respondió lo siguiente es un poco inusual porque es colombiano pero está operando en venezuela de hecho los venezolanos lo están protegiendo asegurando de que él tiene inmunidad diplomática es un colombiano operando como un funcionario venezolano con lazos del medio oriente también imposible conexiones con hezbollah y con irán las conexiones con otros gobiernos son una verdadera duda dónde consigue un empresario colombiano este tipo de conexiones para qué propósito está siendo usado por todos estos gobiernos y lo más importante por qué venezuela le está dando estatus de diplomático cuando él no lo poseía a la siguiente pregunta que es esta qué impacto tendría en la acusación contra maduro si saab llegara a ser extraditado a los eeuu el fiscal el ex fiscal respondió y dijo creo que podría hablar sobre transacciones financieras que involucren a varios individuos y a varios gobiernos dependería de si decide o no cooperar con la justicia sería interesante ver si coopera y explica alguna de las transacciones en las que ha estado involucrado que no son pocas luego el periodista le interpeló y le dijo lo siguiente usted trabajó en la acusación en contra del dictador panameño manual noriega funcionario de la administración del presidente donald trump han comparado el caso contra noriega con los que hay ahora sobre maduro que opina usted al respecto la respuesta fue la siguiente noriega esencialmente prestaba sus servicios y el uso de su gobierno a cualquiera que pudiera pagarlo él no tenía ninguna lealtad particular con nadie jugaba en el medio no creo que maduro sea tan inteligente o tan ágil como noriega a la hora de dividir su lealtad es por eso que se necesita a alguien como alex saab le vuelven a preguntar maduro es acusado de narcotráfico por el departamento de justicia por medio del llamado cartel de los soles como cree usted que ha cambiado el tráfico de drogas ahora en comparación con los años 80 cuando usted lideró la cruzada directa contra el cartel de medellín el exfiscal dijo lo siguiente pienso que el tráfico de drogas ahora es una industria más sofisticada en el sentido de que hay mucho movimiento de drogas en cantidades más grandes ahora el lavado de dinero proveniente de la droga se está mezclando con el lavado de dinero basado en el comercio de minerales siguiente pregunta por qué cree usted que maduro todavía sigue en el poder a pesar de la presión económica y diplomática en la que ha sido sometido por parte de eeuu y por la unión europea creo que ha podido hacerlo porque ha estado recibiendo por parte de diferentes países el apoyo financiero suficiente para el poder sostenerse hay gente que lo está manteniendo en el poder y eeuu ha sido incapaz de romper con esas alianzas tan cercanas le hicieron la siguiente pregunta podría la extradición de sahab ayudar a resquebrajar esos apoyos primero hay que ver si es extraditado dijo el juez el exfiscal hace algunos meses el ex jefe de inteligencia venezolana el pollo carvajal fue arrestado en españa la pregunta era si lo iban a transferir a eeuu pero españa lo dejó ir y sabe que me preocupa que pase lo mismo con el señor alex saab esas fueron las palabras del fiscal richard gregory muy interesante la postura que plantea aún más cuando hace días le subió una información donde hablaba a alguien tuiteaba algo que decía que habían negociado 40 miles 40 millones de euros o 400 millones no recuerdo bien la cifra donde habían negociado esa cantidad para dejarlo en libertad esto sería bastante catastrófico para nosotros venezolanos que tenemos que aún tenemos la esperanza puesta en las canciones en el tono en las notas y en el ritmo que no pueda poner el señor saab y que pueda poner el señor saab en contra del régimen de maduro de darse un evento al fuga o una fuga ayudada lógicamente todo el mundo entendería que la plata le movió el sentido a más de uno y bueno triste y lamentable hasta aquí yo les dejo la información estemos pendientes alerta con esto no quiero es no quiero que se desanimen pero hay que tener el escenario planteado como la que plantea el ex fiscal richard gregory hasta aquí la información un abrazo rompe costillas se requiere mucho mil bendiciones